Hago propicio la oportunidad para invitar a todos los simpatizantes del club, hinchas, socios, toda la gente que se identifica con Juventud Unida, que el lunes 10 a las 10 de la noche vamos a convocar a Asamblea para elegir la nueva autoridad del club. Y no solamente aquellos que pretenden entrar en la comisión, me gustaría que fueran, sino también todos aquellos que pertenecen el club, a opinar, a decir, aunque no quiera ser parte de la comisión, siempre a informarse o a saber lo que va a pasar con el club. Bueno, es una asamblea, digamos, como corresponde, con todos los papeles al día, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No es una reunión informativa? No, 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 con todos los papeles al día, jurídicamente el club está al día, así que, por supuesto, memoria y balance va a llevar a lo mejor 10, 15 días más, pero creo que está listo el balance también, o sea que la vamos a ir como corresponde y como debería haber sido siempre. Por ahí suele pasar que por ahí se atrasan algunas cosas, pero en este caso no. Está todo al día, o sea que con todas las rendiciones, cómo quedó el club, cómo está, y bueno, a ver cómo podemos que otra gente encare al club y lo ayude en dos años próximos. Los gastos que quedan son los corrientes, hemos visto un Juventud Unida en la última etapa con una gran inversión, con la puesta en funcionamiento, digamos, de varios frentes, en ese sentido, bueno, ¿qué compromisos son los que quedan? No, 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 la comisión actual se hace cargo de todos los gastos que se han generado, tal vez así que estamos avisando a otros comercios que no den más mercadería a nombre del club para poder hacer un corte, pagar todo lo que se debe y que la comisión entrante se haga cargo del club sin ninguna deuda, por supuesto. El anhelo nuestro es que no quede ninguna deuda, creo que va a ser así, así que en ese sentido está bien manejado el club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!